Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, los quiero invitar a que veamos esta breve video reacción al saludo que nos envió Vanessa Nieto. Les recuerdo que todo esto pasa en vivo por mi canal de twitch.tv slash imauri. Muchas gracias y los espero por allá. Dos. Tres. ¡Qué nervios, beba! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ya, chingas madre. ¿Cómo están? Les habla su amiga Bani Nieto. Los quiero invitar a que se suscriban al canal de mi amigo imauri, los que no lo han ni hecho. Lo encuentran en Twitch como I, una I latina, mauri, con doble Y al final. Para que lo localicen y lo puedan seguir ahí, sean sus nuevos seguidores y sobre todo conozcan todo su nuevo contenido. Además, te quiero felicitar amigo mauri por tus actuales seguidores, espero que te siga yendo muy bien, estás creciendo muy rápido. Te deseo muy buen éxito y que siempre disfrutes tu vida. Así que mucho ánimo y un saludo a todos los seguidores. No se despeguen de aquí, sigan al pendiente de todo lo que sube nuestro amigo mauri. Saludos. ¡Ojo! Literalmente estoy estancado en 260 followers ahorita. Pero va muy bien. Estuvo muy bien, muy buen saludo. ¡Qué buen servicio! El saludo duró 40 segundos el saludo. Deletreó I, las dos, I latina. ¡Holy shit! Lo hizo muy bien. ¿Cómo está? Estoy satisfecho con lo que pagué. No me quejo. Es todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Muy bien, la verdad. La de clima, sí, sí, sí. Estuvo, la neta, la neta estuvo muy, muy bien. Muy cool. Es que, o sea, yo cuando... Se los juro que yo no lo había visto. Nada, 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 nada. Cuando empezó a deletrear I, latina, doble Y, ahí fue cuando dije no. Es neta. ¡Wow! De verdad, ¡wow! Muy, muy satisfecho. Si te gustó este tipo de videos, no olvides dejar tu like, compartir y seguirme en Twitch. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Chao!